...y no se reduce, eso se llama diálisis sin reduce, que es un punto fundamental en lo que es hemodiálisis. En Lima, muchas clínicas concertadas en salud y analizan con reduce, quiere decir que el filtro, más o menos entre 10 a 20 veces son reduzados. Claro, desde el punto de vista de medicación médica es aceptable, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de optimización de calidad, es mejor eso, no solo eso, no bien. Bueno, queríamos solamente a ver cómo está la cosa. En estos momentos el gobernador regional está en la clínica AICSA, donde va a plantear en el directorio que se tomen las medidas para que los pacientes de salud puedan venir también a atenderse a esta clínica, ha venido acompañado del doctor Félix Palomo Lullo. Muy bien, era eso nomás. Vamos a hacer un poco de beso. Ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.